Pueblo de Veracruz, como lo dijimos hoy por la mañana, datos de última hora dentro de la investigación de la desaparición de una profesionista, se reveló algunos puntos donde se focalizó su búsqueda. Le he pedido a la fiscal que informe los detalles. Como fiscal general del estado de Veracruz, en este acto informo a ustedes el resultado de las investigaciones llevadas a cabo con relación a la desaparición de Samara Aurora Arroyo Lemarroy, desaparecida el día 23 de diciembre del año 2020, en la ciudad de Veracruz, poniendo denuncia a la familia de la víctima el 24 de diciembre del año 2020 en la unidad integral del Distrito Judicial de Veracruz, por lo que esta fiscalía inició de manera inmediata los actos de investigación, aplicando el protocolo de búsqueda y localización. En coordinación con la familia y con datos técnicos aportados, en un trabajo coordinado de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, se logró ubicar la camioneta de la víctima en la localidad de Palmas de Arriba, municipio de Actopan, y se intervino a William N. con dicho vehículo, el cual fue puesto a disposición del fiscal que integra la carpeta, llevándose a control ante un juez en el Distrito de Veracruz, quien legalizó la detención y vinculó a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad y robo específico, decretando como medida cautelar un año de prisión preventiva y cuatro meses para la investigación complementaria. Esta detención evitó que el presunto intentara desaparecerla y posteriormente darse a la fuga. Esta fiscalía continuó con los actos de investigación y búsqueda de la víctima, y logramos obtener datos de pruebas suficientes que corroboraron que el presunto responsable de su desaparición, William N., ya la había privado de la vida al interior de su domicilio, por lo que la actuación inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la localización del vehículo y del presunto responsable fue determinante para obtener datos que ayudaran a su localización. De manera inmediata, solicitamos ante un juez de control la orden de aprehensión por el delito de desaparición de persona, iniciando el proceso penal correspondiente y concedida a la misma. Dentro de los actos de investigación, búsqueda y localización, se solicitó orden de cateo, y el día de hoy, 6 de enero, se llevó a cabo en la localidad de Palmas de Arriba, del municipio de Actopan, en el domicilio de William N. y su familia, donde participaron elementos del Grupo Canino K9 de la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Búsqueda, los servicios periciales, policías ministeriales y fiscales especializados en desaparición de personas, quienes después de un recorrido del terreno pudieron localizar el cuerpo de la víctima, desafortunadamente sin vida. Agradezco la confianza de la familia en la Fiscalía General del Estado, quien denunció y aportó datos importantes para el esclarecimiento del caso. Queda claro que la coordinación es indispensable para lograr estos resultados. En Veracruz se investiga y se trabaja de la mano de las familias. Seguiremos investigando y aplicando todo el peso de la ley para que ningún caso quede impune. Se ha logrado un cambio en la forma de procurar justicia y seguiremos con firmeza y con valor dando resultados. Quiero hacer patente mi agradecimiento a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por una actuación muy profesional y, desde luego, de la Fiscalía. Y queremos dejar, por último, un mensaje muy claro. Aquel que agreda o atente contra la vida de una mujer, será una mujer quien lo investigue y lo ponga ante la justicia. Y también lo va a sentenciar un Poder Judicial que está dirigido por una mujer. Basta de agredir a las mujeres. No va a haber impunidad. Muchas gracias.